Isaac Newton elaboró tres leyes que explican el movimiento universal y que son fundamentales para entender la mecánica del universo. La primera es la ley de inercia, y establece que todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento o de reposo. La segunda ley de Newton es el principio fundamental de la dinámica. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Para relacionar la primera ley con la segunda, diremos que para que un cuerpo se detenga o para que se mueva, le tienes que aplicar una fuerza determinada. La tercera ley nos dice que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual, pero de sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Las leyes de Newton revolucionaron la física tal como la conocemos hoy. Pueden explicar desde el movimiento de una pelota, un misil o el movimiento de los astros.